No, no puede ser Otro perro Ok, tranquilo amiguito, tranquilo ¿Te gusta? Míralo ¡Ven por él! ¡Ay, por fin! ¿Y ahora qué voy a hacer? Si un perro me hizo todas esas cosas horribles ¿Qué pasará ahora que hay dos? ¡Ay! No lo puedo creer Por cierto, el otro perro se fue corriendo Bueno, espero que no regrese Y hablando de perros No he vuelto a ver a Nio Espero que esté bien Ojalá que este nuevo perro sea más normal que el perro anterior Pero no lo creo Este se veía aún más extraño Tenía unos ojos horribles Hasta ladró ¿Qué querrá? ¿Por qué entro a mi casa? Bueno, solo hay una manera de averiguarlo Ok Tranquilo amiguito Tranquilo Tranquilo Pero siento que esto va a salir muy mal Tranquilo Uno de mis amigos más cercanos perdió a su perro Hasta que un día le llamaron Le dijeron que habían encontrado a su perro Y que se lo iban a devolver Pero que cuando lo recibió Sentía que su perro estaba extraño Hola perrito Este perro no se parece para nada a la foto que me envió mi amigo Ok, no hay chance de que deje entrar ese perro a mi casa ¿Qué clase de perro eres? Te voy a presentar a mi otro perro Leo seguramente se va a llevar muy bien con él Tuve una pesadilla horrible Soñé que el nuevo perro estaba en mi cuarto ¿Qué hace la puerta abierta? No sabrás dónde está Leo, ¿verdad? He tenido bastantes problemas con él No hace caso Pásate Buenas noches perrito Nunca debí haber dejado entrar a ese perro a mi casa Lo he grabado a hacer cosas horribles Me necesitaba ser nieto Espero Es eso que se mueve No creo que sea ¿Otro perro? Tranquilo Tranquilo ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Luis Tranquilo Tranquilo No me comas Solo querías jugar con la cámara Sí Es una cámara perrito Sí Cosita Le llamo a la cámara Cosita Es una cámara Es una cámara Ok Pero esto vale un segundo No puedo creer que voy a decir esto Pero voy a intentar acariciarlo Ok Tranquilo Buen perrito Buen perrito Qué bonito Sí le gusta Este perro sí me gusta Sí me cae bien Ok Tenemos que ponerle un nombre ¿Cómo podríamos llamarte? ¿De qué le ven cara? Déjame en los comentarios ¿Qué nombre le podemos poner? Yo le veo cara como de... Max ¿Ese te gustó amiguito? Perfecto Ok Está decidido Por ahora se llamará Max ¿Te gusta? ¿A que sí Max? ¿A que sí Max? Muy bien Buen perro Bueno ¿Ahora qué quieres hacer Max? ¿Eh? ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay Max! Eres muy juguetón Pero bueno Ya Compa Compa ¿Y? ¿A dónde vas perrito? ¿Max? 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 Andaba buscando el chocolate Max Supongo que tenía hambre Por un momento creí que iba por... ¿Saben qué? Olvídenlo Realmente creo que este perro es normal ¿Max? Max ¿A dónde vas? Max Ven para acá ¿Max? No entres a ese cuarto ¿Max? No puede ser ¿Acaso está parado? ¡Ay! ¡Ay Max! ¿Qué haces arriba de eso? Por un momento me asustaste Bájate de ahí Por un momento creí que estaba parado en dos patas ¡Ay Max! Ya bájate de ahí Muy bien Max Muy bien Creo que el perro pasado me dejó muy traumado No todos los perros son malos Creo que adoptaré a Max Por cierto ¿A dónde se fue? ¿Max? Max ¿Dónde estás? ¿Max? 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 ¿Estás ahí? ¿Max? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Acaso ¿Acaso vas a ver la tele? ¿Acaso vas a ver? ¡Ay! Max solo quería jugar con su peluche Él no quería el control ¡Qué cosita! Muy buen perro Max ¡Qué buen perro eres! So if you want I'll be right there Anything you want For you My sweet heart I'll be by your side And when I do Get to see your smile Ay, Max. Realmente creí que eras un perro malo, pero estaba muy equivocado. Eres el mejor perro que he tenido en toda mi vida. Vente, vamos a jugar. Toma, Max. Mira, tu peluche. Ay, qué cosita, Max. ¿Cómo juegas con tu peluche? Qué bueno que no eres como el otro perro, Max. Solo espero que no regrese. ¿Qué te pasa, Max? ¿Estás bien? ¿Max? No me mires así. No, otra vez tú no. Max, por favor. Soy yo. Luis. Paren. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.